Gracias por suscribirte. Megan y Harry presentan a Sinky, el nuevo amigo de Archie. El príncipe Harry y Meghan Markle han acogido una gallina en su casa californiana, como atestiguan unos vídeos retransmitidos por la presentadora Ellen DeGeneres. El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron un regalo bastante inusual. El pasado fin de semana, los Asics acogieron a una gallina llamada Sinky. ¿El animal pertenecía anteriormente a Ellen DeGeneres? La presentadora estadounidense informó del intercambio en sus redes sociales. La pierna de Sinky está arreglada, pero nuestras gallinas seguían metiéndose con ella y tuvo que ser colocada en un nuevo hogar, explicó Ellen DeGeneres en su cuenta de Instagram. Por suerte, el gallinero de nuestros amigos Harry y Meghan pudo acoger a otra, continuó, con una foto de la gallina en su nuevo hogar. Todavía no sabemos cuál será su título real. Añadió. Instantes después, la humorista compartía un nuevo vídeo del animal paseando con el pico al aire. Sinky se está adaptando perfectamente a su nuevo hogar. Aseguraba. Mientras la gallina se acerca a la cámara, se escucha la voz de la duquesa de Sussex. Aunque no apareció ante la cámara, soltó un cariñoso cuco. La escena se rodó en casa de Montecito de Sussex, y más concretamente en Archie's Chick Lynn, el niño de cuatro años tendrá ahora una nueva mascota a la que cuidar. El lugar ya había sido presentado ante las cámaras cuando la pareja concedió su impactante entrevista a Oprah Winfrey en marzo de 2021. Una sesión confidencial que concedieron justo después de abandonar con estrépito la monarquía inglesa. Los Asics son amigos de Ellen DeGeneres. En febrero de 2023, el príncipe Harry y su esposa formaron parte del reducido público que presenció la renovación de los votos de la presentadora y su esposa Portia de Rossi, catorce años después de su primera boda.